La importancia de la educación abraza la paz y la empatía, abraza la búsqueda. La empatía consiste en, primero, visibilizar que la desaparición ocurrió en el marco del conflicto armado y que desde las instituciones educativas se hable de ello, claramente es un aporte a la no repetición. Si podemos decirlo y nombrarlo en la escuela, eso va a tener un efecto también en la ciudadanía que está creciendo, en quienes serán estos ciudadanos conscientes de que estos hechos no pueden volver a ocurrir en el territorio nacional. También permite reivindicar la memoria de las organizaciones y de las personas que buscan, que históricamente han hecho esta tarea de difundir estos hechos de desaparición, pero que desde la escuela resuenan esos mensajes y permiten reforzar la idea de que hay que seguirles buscando y que la escuela puede seguir aportando en ese proceso de búsqueda. Y tercero, que me parece muy importante, es considerar que la construcción de paz pasa por hablar sobre los desaparecidos. Si no los nombramos, si no decimos que 11.640 personas han sido desaparecidas en Colombia, que es el registro que tenemos a la fecha, pues también eso queda como si no hubiese ocurrido. Entonces la importancia de posicionarlo en la escuela es que eso también resuene en las posibilidades de buscarlas. Colombia, potencia de la vida.